Y también quiero, no voy a mencionar todos, pero Gornos tiene un reconocimiento acabado de cada uno por eso. Y va anotando, por ejemplo, René Gornos, debe ser pariente de ustedes, chicas, informante, dibujante, Ramón Orellana, informante y al primer fotógrafo. Le decía fotógrafo porque él conseguía rollo de 36, cuando no podía llegar a la altura del Chacay, le daba la cámara y los fotógrafos, imagínense, le traían la información. Es verdaderamente una preciosura volver a encontrarse con esto, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta que, bueno, me enteré hace poco que yo anduve buscando este archivo, que había sido recuperado por Aranda y Sassi, que estaba en vías de basurero. Y bueno, esta es nuestra historia, ¿no? Atahualpa decía, así se escribe nuestra historia, paisanos, con borrones en los libros y con cruces en los llanos. Así que, bueno, los informantes, bueno, lo reconocerán a don Ananías. Esa foto, perdón, me olvidé de poner, es de Rodi Iceró. Y estas dos fotos también son fotos de Gorni, donde aparece un Fuensalida y Manuel Valdés, del Chacay. En este momento, el hijo y el nieto de Manuel Valdés, 50 años después, es guía nuestro en los trabajos que estamos haciendo en Chacay. Bueno, y este es un recorrido muy rápido y muy incompleto de todas aquellas personas que nos han llevado a los sitios, ¿no? Bueno, hay muchos, bueno, que ya se fueron camino al olvido, ¿no? Por ejemplo, el Mano Contreras. Bueno, acá está don Ananías joven, esta foto del año 78, cuando llevó a Cerro a Cerrillo Ross. 40 años después, me lleva el hijo, también a Cerrillo Ross, Adrián Retamán. Bueno, con esto yo lo que quiero marcar son las necesarias continuidades históricas que tiene que haber, las complicidades históricas que debe haber, ¿no? Bueno, la foto de arriba es la foto de Manuel Valdés. Está parado sobre lo que la gente le dice la piedra del Chaño. Es una piedra que tiene más de 57 grabados. Y, bueno, esta foto es del año pasado que volvimos al mismo sitio, a Chacay. Es un puesto de una veranada con Silverio y con Joaquín, que son hijos y nietos de Manuel Valdés, ¿no? Bueno, de todos esos sitios que hemos trabajado en el departamento de Minas, que son 60, yo solamente a uno solo llegué por, o sea, sin guía, pero de absoluta fortuna, porque me perdí. Estuve caminando como 5 horas y llegué a un sitio que está inédito y todavía no está publicado. Pero fíjense ustedes la riqueza, la cantidad de esto. Yo acá vengo a hablar de arte rupestre nada más, pero esto es extensivo y no se puede encapsular en eso, porque, o sea, cada vez que aparece una huella del pasado, un grabado, una figura, una greca, un guanaco, atrás está la mano del hombre que lo viene haciendo desde hace milenios, ¿no? Bueno, estos son los primeros mapas que hace Fernanda, en el año 78. Establece una serie de líneas, un mapa que es interesante, ¿por qué razón? El que aparece acá es similar al del lado actualmente chileno. Bueno, hablar de Chile y Argentina es una estupidez porque... Bueno, lo que le decía Aguatilio, ¿no? ¿Cuándo va a cantar folclore? Claro, pero no es por eso, sino porque estas fronteras existen hace 200 años, realmente desde el año 55, porque la frontera empieza a existir cuando se planta Gendarmería, pero durante 12.000 años estos son espacios comunes, absolutamente comunes. Y eso lo podemos nosotros ver en todo, en la forma, los verbos, las usanzas. Y acá te doy un ejemplo, por ejemplo, Shakira, que está de la laguna de Pulaf, que es de arriba, si ustedes se van para el lado del este, se van a encontrar con figuras que son similares. Eso, ¿qué nos habla? De una coincidencia cultural muy fuerte, ¿no? Lo mismo pasa en la zona del centro y lo mismo va a pasar en el sur. Estos son lugares que quedan cerca de Junín de los Andes, que se asemejan con los que están en lo que actualmente es Río Negro, ¿no? Es decir, las continuidades se dan en forma horizontal. Bueno, tengo que hacer un paréntesis. Tenía que decir que en esta mesa éramos tres, quedé yo solo, o sea, esto es tres por uno. La primera parte de la exposición la iba a dar la doctora Teresa Vega, que, bueno, se cayó, no del programa, sino se cayó en serio y se fracturó. Bueno, ella iba a exponer su trabajo de 30 años, que es un trabajo muy técnico, e iba a hacer, bueno, un análisis estético formal de lo que voy a hablar yo, y yo pensaba hablar de otros tópicos, ¿no? De la relación con la comunidad y eso. Así que voy a ir sarticando con cosas que no pensaba decir. Bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? Testimonios de gente que nos precedieron en miles de años, ¿sí? No sabemos a ciencia exacta cuánto, pero hace miles de años que hay neuquinos, entre comillas. Entonces, porque imagínense, 12.153 años, primera datación del neuquino, el Cuevo Buenul, nos encontramos en un viaje del tiempo y le decimos, vos sos neuquino, vos sos el primer neuquino. Imagínense ustedes la cara con la que nos miraría ese cazador-recolector, ¿no? Pero bueno, ¿qué encontramos? Encontramos pinturas y grabados. Bueno, la pintura, bueno, se hace con minerales molidos, minerales de color y agua, nada más. Por ahí un poco de huevo, por ahí un poco de orín, por ahí un poco de sangre, pero básicamente es eso. Y los grabados, que es lo que puebla lo que es el norte neuquino. El norte neuquino, puntualmente departamento de Minas, casi no existen pinturas, pero sí grabados. Bueno, ¿cómo se hace el grabado? Bueno, la forma más simple es esa. Tipo masa cortafierro, pac, 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 por percusión. Es como si estuviera con un cortafierro y una masa. Esa es la forma más simple de ir marcando. Ahí tienen ejemplos de grabado por percusión. Fíjense que, yo me acuerdo cuando yo era chico, que cuando nosotros estudiamos la prehistoria, aparecían hombres que tenían rasgos deformes, como si fueran enfermos, rasgos mogoloides. Porque se pensaba que el hombre prehistórico era, no era inteligente, pero lamento informarle que era infinitamente más inteligente que nosotros, que tenía una capacidad de adaptación y de consonancia con el medio que nosotros no tenemos. Entonces, esa inteligencia, esa capacidad de abstracción está dada, bueno, en esto, por ejemplo. O sea, no son puntitos al azar, sino son puntitos que van componiendo. Y para hacer composiciones hay que tener un alto grado de abstracción, ¿no? Bueno, otras formas, esta se puede encontrar en, esta es la foto de la costura del barbarco, también hay en la puntilla que está acá arriba. Son círculos perfectos que no tienen, tienen un centímetro, un milímetro, perdón, de diámetro de nivel, que eso se hace como si estuvieran lijando, ¿no? Y la otra forma es hacerla con algo punzante, una piedra punzante, que es como si estuviera pasando un bisturí. Bueno, con esas tres técnicas hay en el norte mucho más de 150 sitios, digo norte, incluyo Chosmalal y todo el departamento del norte. Y bueno, y las pinturas son pocas, las que hemos encontrado seguramente ha habido más, han desaparecido, pero bueno, las que encontré, las que encontramos nosotros son dos. Una en Cajón de Guaraco Oeste y otra en Casa Fría, que queda en la Matancilla. Ahí aprovecho un trabajo computarizado que hizo Iraira, que es verdaderamente llamativo, ¿por qué razón? Pregunto, ¿ustedes qué ven ahí en ese dibujo, en esa pintura de allá? Sí, son animales, pero ¿qué tipo de animales? Sí, animales de cuatro partes. Es deslumbrante la respuesta, pero bueno. Bueno, sí, por ahí dijeron guanacos. Estos son una familia de guanaco extinta, que se conoce como huequi o chile huequi, que hasta 1700 se utilizaba, inclusive está presente en las crónicas, sobre todo en las crónicas chilenas, se utilizaba para hacer sacrificios. Pero bueno, es un cameledo, más chico que el guanaco. Bueno, eso está presente en Casa Fría. Bueno, ¿dónde aparece el arte? Bueno, aparece en aleros, aparece en cuevas, aparece en piedras al aire libre. Bueno, si ven, hay sitios que tienen nombres de lugareños. Hemos llegado a un acuerdo con Cultura, que es que aquellos sitios denunciados por lugareños, donde no hay una referencia geográfica, lleven directamente el nombre de guía, digamos. Entonces, Atiliano Vázquez, Jovino Hernández, Olave, y me estoy olvidando de algunos. Hemos tenido algunas experiencias risueñas, diríamos. Una vez, no acá en este departamento, sino más al sur, un criancero me dice, yo conozco un sitio, yo lo voy a llevar, pero le tiene que poner el nombre que yo le digo. Bueno, ¿qué nombre le quiere poner? Era el nombre de su amada. Así que el sitio se llama sitio Niblia. Y me hizo publicar la noticia en el diario el día del cumpleaños de Niblia. No, digo esto para aquellos que han perdido la fe en el amor todavía. Bueno, estos son ejemplos de arte rupestre con rocas al aire libre, que es lo más común. En el departamento de Minas, lo predominante es esto. Son rocas que los tamaños varían. Hay rocas de 30 centímetros, hay rocas de 4, 5, 6 metros grabados. Hay una coincidencia, y por eso partí hablando del lugareño, que la mayoría de los sitios, sobre todo los sitios de altura, están en lugares hasta el día de hoy habitados. Es decir, podemos trazar una continuidad milenaria entre el poblador actual y aquel aborigen que hace 2.000, 3.000 años se puso a expresar su sentimiento sobre una roca. Bueno, eso es un machín quemado, que también queda acá arribita. El puesto de Contreras está en medio del arte rupestre. Casa de piedra. Esa casa fue habitada, inclusive. Me estoy refiriendo a la imagen de allá. Esa casa fue habitada hasta la década de 70, inclusive. Bueno, en su interior, en la parte superior, tiene grabados. Esto es una primaverada, que está acá arriba nomás, de Rufino Aravena. Ahí también es uno del... Estamos terminando el relevamiento y es uno de los lugares que más grabados cuentan. Después de Colomichicó, después de Chacay. Ahí tenemos un problema de identificación porque están muy desgastados, pero yendo en determinadas épocas del año, con determinada luz, empezamos a contabilizar. La primera vez que fuimos, que fuimos con 0, contabilizamos 5, ahora vamos por 70. Bueno, ¿qué es lo...? Lo que predomina es esta abstracción. Ahora bien, esto me va a servir a mí para, de alguna manera, desmitificar la academia, las universidades, el mundo científico. Durante 20 años, yo enseñé lo que había aprendido, que las abstracciones correspondían a pueblos agricultores. Y las escenas de caza, es decir, un aborigen corriendo un guanaco o haciéndolo en encerrona, correspondía a cazadores-recolectores. ¿Por qué repetíamos eso? Bueno, por una aceptación acrítica de la teoría con la que nos formamos. Entonces, cuando yo llegué al sitio 50, y vi que no hay figuras, son muy difíciles figuras, dije, bueno, acá la teoría no me sirve. Y la teoría no me sirve porque no fue elaborado acá. La teoría fue elaborada en España, fue elaborada en Francia, fue elaborada en Estados Unidos, pensada en función de su realidad local. Cosa que nosotros difícilmente hacemos. Esto lo digo porque, bueno, es un reconocimiento público de la ignorancia académica, ¿no? No tengo ningún inconveniente en confesar. Bueno, de esto iba a hablar Teresa, pero Teresa hizo un trabajo que yo no lo hubiera hecho, ponerse a contabilizar estadísticamente los motivos, y en Colomichico, que hay 10.000 motivos, sacó una cuenta que hay cerca del 95% de abstracciones. Nada más. ¿Qué es lo que hay que no es abstracción? Algunos elementos como estos, que ustedes ahí pueden reconocer una huella de choique, pero no deja de ser una representación esquemática, porque ahí no estamos viendo el avestruo a la carrera, o el bonaco a la carrera. Estamos viendo un elemento, una parte por el todo. Y hay piezas que son excepcionales, ¿no? Por ejemplo, al medio es un pehuen, una araucaria. Hay representaciones de pehuenes machos y pehuenes hembras. Después, por algunos datos que tomó un geólogo, se encontró en la zona de... entre los carrizos de Villavista, la presencia de araucarias... Bueno, desaparecieron, pero había araucarias muy cerca de acá. Por eso no tenemos miedo de decir, bueno, esta es una representación de un árbol, ¿no? Y después, bueno, aparecen dos nucos. El nuco es... Bueno, yo lo coloco por nuco, tiene un nombre Tukukere. ¿Sí? Uno en Chacay, otro en Quebrada de Roble. Bueno, esta es prácticamente excepcional. Es una composición, un pez, decimos pez, porque estamos condenados a la interpretación, sobre las ondas del agua. Y algunas representaciones que nos hablan de seres humanos. Acá sí, hablamos de animales de dos patas, que somos nosotros, no hay ningún problema, o pies humanos, o algunas caritas oculadas con ojo, nada más. Bueno, después quería, de alguna manera, poner en alerta el tema de la pronta desaparición en algunos sitios. varias son las causas, ¿no? Hay una que me empezó a preocupar los últimos años, que son los pinos. La foto de allá es Cañada de las Minas, año 94. La foto de acá es, o sea, más o menos del mismo ángulo, la tomé 20 años después. El bosque se ha ido comiendo el paisaje y hay muchos sitios que han desaparecido, engullido por el bosque, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá abajo hay una piedra que, bueno, ya la muestro ahora, que es bellísima, sinceramente, bellísima. y como mutantes van subiendo esos pinos que son pinos volados. A mí me preocupa que haya arte rupestre, o sea, sitios con arte rupestre dentro de las plantaciones de Corfone y también que hay algunas que están en puestos de de granada, sobre todo. Después les quería mostrar, bueno, esto por ejemplo, ¿no? Bueno, este sitio en Mayín Verde que lo tomó Vega en el 2003 no lo encontré nunca más. Y eso que es los colgados de Mayín Quemado, fíjense ustedes como la la pinocha va tapando este el grabado y este desaparece directamente del sitio, ¿no? Hay un sitio que no sé si lo puse, no, no lo puse, esposo del loro. Que, bueno, 20 años después no lo pudimos encontrar, así que, bueno, ese es un primer llamado a atención a... Hemos hecho algunas cosas y ya les vamos a comentar para ver si se puede frenar esta... Que es rapidísimo, yo no... Nunca pude... Nunca pensé que el pino crecería y haría bosque tan rápido, ¿no? Pero bueno, es así. Después hay sitios que han sido modificados por el trazado de caminos. Bueno, los de acá lo reconocen rápido, esa es la curva antes de entrar al puente de Barbarco. Cuando se traza la parte nueva había un sitio, nosotros conocíamos esta piedra que está ahí abajo, ese sitio se llama Jovino Hernández porque lo denunció Jovino Hernández, pero después los crianceros, los puesteros de ahí del lado nos decían, no, había varias más, pero cuando pasó la máquina rodaron y bueno, que las busque este Dios, ¿no? ¿no? Gracias.